El partido de la ciudad de la Plata Pablo Álvarez Saludos de la familia Rojas Acompaniendo a distancia A gimnasia La familia de Juan Rojas Que también le sumó Bienvenidos A la cancha con el número 16 Joaquín Rojas Se retira con el número 7 Entiendo Antio Cardoso Y con el número 10 Leandro Mamut ¿López? Joaquín López Joaquín López En el campo de jugo por Mamut Y Brandon Joaquín Rojas, perdón En el campo de jugo por Mamut Y Brandon López Ingresa por Cardoso Bien Ya no hay más capas entonces Ya no hay más nada tampoco para tachar acá Va a sacar la pelota del arquero Medina Revienta la pelota Medina Fuerte de terminar la cancha Allí el gol del torpini Te cae la pelota de Guibar Apertura para López Se viene el recién ingresado Avanza Brandon Llega López Saca el centro López Al buen arquero Y hay gol La gimnasia Al gol de gimnasia El centro de López Llegó hasta el fondo de la cancha Y el trozoito por el medio No sé si no fue Pablo Álvarez Sí, Álvarez Álvarez La famosa ley del ex Sí señor Apareció para empujar esa pelota Y para poner el 5 a 2 Para gimnasia Álvarez quería entrar en el segundo tiempo Ahora sí se puede decir partido liquidado Ya no hay mucho tiempo para remontarlo 43 minutos El estudiante lo pierde 5 a 2 Antes gimnasia El clásico La quinta división No se vayan No se vayan que Se va a venir la sexta división Ya se enoja Trombini Se gana la tarjeta amarilla Primero el estudiante Ahora tiro libre para gimnasia Ahora la entrada de la cancha Que tendrá que ser Irriba-ría La apertura que viene Tractor Rubarán Ahí está dominando Trombini Ahí está dominando Trombini Arriba-la Tractor Rubarán La atleta viene Ahora al recién ingresado Rojas Ahí la va dominando Rojas La pierde Rojas Infracción fuerte de Trombini Que se va A ganar la destrucción Estaba nervioso Trombini Estaba nervioso Trombini Y en un minuto Se ganó dos tarjetas Claro, bueno Eso es lo que tendría que haber No, es fácil Acabar de arriba Pero estar Estaba levantando la cancha Es complicado Sí, sin duda Fue un muy buen partido Trombini Sin cuestiones Que puede suceder Obviamente Le va a tener Corbarán El tiro libre Viene el centro de Corbarán Pasado del segundo palo Se va por la línea de fondo Venga, les agarres de fondo El viergen aviches 45 Se van a cumplir No tiene mucho sentido Tampoco A agregar Quimbo Pero van a tener que Arriba-la Porque me lo puedo Tres minutos más No, perfecto Arriba-la Dentro del partido Sin dar ningún Minuto de descuento Dice que se terminó El partido De la quinta división Ha ganado Gimnasia Frente a estudiantes Por cinco tantos Contra dos Nosotros nos vamos a ir A una pausa Enseguida Regresamos Con el último partido De la jornada De juveniles Aquí en City Ver La sexta división En breve No más Aquí en Estudiantes Fleming La sexta división La sexta división